Las resacas son masas de agua que se alejan de la playa arrastrando frecuentemente a bañistas. ¿Dónde es seguro bañarse en esta playa? ¿En el centro tranquilo o en el oleaje del borde? Vas andando por la playa, miras las olas que vienen la zona en calma es normalmente donde hay resaca. La gente suele ir a la zona en calma porque parece más segura pero en realidad es la más peligrosa. La espuma de las olas que llegan hace que parezca que se dirigen a la playa. Pero en la playa Sun City de Monterrey, California los alumnos de oceanografía tienen una técnica de coloración para poner bajo el foco la auténtica naturaleza de las resacas. Cuando vas a la playa, lo que sueles mirar son las olas rompiendo. Es lo que captan tus ojos. Coloreamos el agua porque nos permite entender mejor la corriente sin que nos lo impida la espuma que vemos cuando rompen las olas. Imaginas que las olas llevarán la zona coloreada hacia la playa. Pero por el contrario, la resaca arrastra los colores que parecen deslizarse bajo las olas mar adentro. Si el fondo de las playas fuera uniforme, las olas volverían al mar de manera uniforme y no se formarían resacas. Pero bajo las olas, las playas rara vez son totalmente planas. No son perfectas, no son suaves, son irregulares, tienen pendientes, tienen elevaciones. El agua llega a esas pendientes y eso la fuerza a volver, con lo que básicamente es un río volviendo al mar. El choque continuo de las olas escava canales en la arena. Cuando las olas llegan a la playa, vuelven al mar cogiendo el camino de menor resistencia, acumulándose en los canales y convirtiéndose en fuertes corrientes salientes. Normalmente las resacas van a 2, 3 kilómetros por hora, la misma velocidad que un nadador medio. Pero un secreto poco conocido hace a estas trampas mortales aún más peligrosas. La gente no es consciente de que esa velocidad fluctúa. Puede estar a 0 kilómetros por hora y 90 segundos después puede subir a 8 kilómetros por hora. Eso es lo que coge a la gente desprevenida. Piensas, 8 kilómetros por hora no es tanto, yo corro más rápido. Pero en el agua es muy rápido, más rápido de lo que puede nadar un nadador olímpico. Si intentas nadar contra una resaca que se mueve a una velocidad de 8 kilómetros por hora, perderás la batalla. La gente cae víctima de las resacas por una razón primaria. El pánico. La respiración se acelera, la eficacia nadando disminuye y llega el agotamiento. El nadador está condenado. Pero la clave para sobrevivir a estas trampas mortales es quizá algo más que enfrentarse a un miedo incontrolable. Los científicos han descubierto un comportamiento inesperado de las resacas. Y saber cómo se comportan puede salvar la vida de un bañista. Las resacas son trampas mortales ocultas en todas las playas del planeta. Pero se cobran más vidas, con diferencia, en la costa oeste de los Estados Unidos. Si os alejáis mucho y estáis en una resaca, podéis flotar. La dirección mejor para salir hoy de ella es nadando hacia la izquierda. En Monterrey, California, los científicos esperan desvelar los misterios de la resaca colocando unos dispositivos flotantes sobre las horas. Llevan incorporadas unas pequeñas unidades de GPS que nos permiten rastrear su posición y nos dan una idea de por dónde se mueven en la zona de olas. Con los datos de los dispositivos se crean mapas que muestran hacia dónde traslada la resaca a los bañistas. Mapas que han revelado secretos inesperados. En realidad, las resacas se mueven en círculos. Lo que nos sorprendió fue descubrir que la zona de olas tiene grandes remolinos. Los dispositivos entraban en esos círculos y de vez en cuando salían de la zona de olas. Normalmente, los socorristas aconsejan nadar en paralelo a la costa para salir de una resaca. Pero este nuevo descubrimiento le da un nuevo giro. Frecuentemente, la corriente te lleva a la playa en unos cinco o siete minutos. Nosotros recomendamos que dentro de la rompiente hay que relajarse, flotar y ahorrar energía. Esto sirve para poder avisar a alguien de la playa de tu situación. Ahorrar energía significa flotar. Con olas turbulentas, flotar de espaldas puede ser incómodo y complicado. McMahon aconseja un movimiento lento y regular. El mejor modo de flotar es andar lentamente en el agua. Te sorprendería ver que solo moviendo un poco los brazos y pateando puedes permanecer en la superficie durante un tiempo razonable con poco gasto de energía. No hay que flotar de espaldas, hay que mover activamente los brazos y las piernas. Los expertos en seguridad aconsejan a los bañistas que entren en el agua solo donde los socorristas puedan avisar y proteger de la presencia de resacas, incluidos los grandes lagos. En cualquier sitio donde haya olas y una playa de arena hay posibilidad de que se forme una resaca. Aunque normalmente no pensamos en los lagos como mares, son grandes extensiones de agua sobre las que puede soplar el viento generando olas. Y esas olas, romper en la playa y generar una resaca. Las resacas están entre las trampas mortales más peligrosas del planeta. Junto con los torbellinos y las arenas movedizas, se producen cuando la tierra se une con el agua. Una unión que a menudo crea vida y la alimenta. Pero la tierra y el agua también generan trampas mortales que están entre los secretos más inesperados del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!